Música Sobrellevar la adversidad no es fácil para muchos, pero para un grupo de mujeres mexico-americanas, esta fue la motivación para empezar una nueva vida. En 1990, la compañía Levi's Strauss cerró las puertas de su fábrica localizada en el sur de San Antonio abruptamente y sin previo aviso, dejando a 1,150 trabajadores desempleados. En lugar de jugar el rol de víctimas, estas ex empleadas de la fábrica Levi's, mayormente mujeres, convirtieron su desgracia en acción y con el apoyo de muchas organizaciones locales fundaron la Fuerza Unida. Después de 20 años, Petra Mata y Viola Cazares, las líderes detrás de Fuerza Unida, continúan luchando día a día con entusiasmo, fe y determinación para mantener la organización en marcha. Localizada en el lado sur de San Antonio, Fuerza Unida es muchas cosas a la vez. Un centro comunitario, un centro para mujeres líderes, una cooperativa de costura y un negocio de comida. Pero su misión va más allá. Ellos impulsan y apoyan a los trabajadores, especialmente mujeres, a luchar en contra de la injusticia y a defender sus derechos a través de la educación y el trabajo social y la organización. Gracias por ver el video.